Nosotros pensamos que cacicadas eran los recortes sociales de Rajoy y Cospedal a espaldas de las Cortes y del Congreso de los Diputados, gobernando a golpe de decreto y dando golpes día sí, día también a la ciudadanía, de Castilla-La Mancha y de España. Esas son las auténticas cacicadas que acometió Rajoy y Cospedal a lo largo de la pasada legislatura contra la inmensa mayoría de la ciudadanía. Y les voy a poner algunos ejemplos. ¿Fue una cacicada o no fue una cacicada intentar privatizar los hospitales sin traer el asunto a las Cortes? ¿Fue una cacicada o no lo fue cerrar las urgencias rurales sin traer el asunto a las Cortes o las escuelas rurales que tampoco trajeron el asunto a las Cortes? ¿Fue una cacicada o no fue una cacicada despedir a 22.000 empleados públicos? Por tanto, que expliquen muy bien por qué no han levantado todavía el teléfono los dirigentes del Partido Popular de Castilla-La Mancha para no hacerle un favor al gobierno de Emiliano García Page, sino para hacer justicia con los empleados públicos de Castilla-La Mancha, que son, en definitiva, quienes están en medio de toda esta cuestión. Por ejemplo, el comercio minorista de Castilla-La Mancha subió un 3,4 en marzo. Por ejemplo, son 16.000 personas más las que están trabajando en Castilla-La Mancha desde que Emiliano García Page es presidente y que, según los datos que nos arroja la última EPA, son 34.000 para dos menos y 26.200 ocupados más este año que el año pasado. Esos son datos positivos, igual que el aumento hasta marzo del 34,6% en la creación de empresas o la reducción de los concursos de acreedores en casi un 23% y que Castilla-La Mancha sea la comunidad autónoma que más hipotecas hace, precisamente porque lidera el ranking de la compra-venta de viviendas. Y si Podemos no quiere que cueste nada la campaña electoral en Castilla-La Mancha, pues el señor Pablo Iglesias tendrá que proponer que no cueste nada la campaña electoral en Castilla-La Mancha. No sé cómo justificar que no cueste nada en Castilla-La Mancha y si lo cueste en Madrid o si cueste en Extremadura y en Canarias. O a lo mejor es que piensan que no cueste nada en ningún sitio, pero es que para que una campaña electoral no cueste nada hay que abrir un debate.